Una selfie le ha dado la vuelta al mundo, ya que sus protagonistas no se imaginaron del alcance y las emociones que provocarían en todo el mundo. ¿Por qué no me acompañas a ver esta historia? Mi nombre es Adrián y este es tu canal, Internauta MX. Dos guardaparques del Parque Nacional Virunga en la República Democrática del Congo, se tomaron una fotografía en compañía de dos gorilas hembras que posaron hacia la cámara. Uno de ellos totalmente erguido y el otro asomándose por detrás del guardia, quien tomaría la fotografía. La imagen ha dejado a muchos internautas boquiabiertos que duraron de su veracidad. Pero el Parque Nacional Virunga subió la fotografía a su Instagram para explicar la verdadera historia que hay detrás y dice lo siguiente. Es posible que recientemente hayas visto a los cuidadores Matthew y la increíble selfie de Patrick con las gorilas huérfanas de Takashi y Dese, dentro del centro Senwenkeo, en el Parque Nacional Virunga. Hemos recibido docenas de mensajes sobre la foto. Sí, sí es real. Las gorilas siempre están actuando descaradamente, así que esta fue la foto perfecta de sus verdaderas personalidades. Además, tampoco es sorprendente ver a estas niñas en sus dos pies, ya que la mayoría de los primates se sostienen cómodos caminando vertidos durante cortos periodos de tiempo. Estas dos gorilas, Takashi y Dese, quedaron huérfanas con tan solo 2 y 4 meses de edad después de que cazadores furtivos mataran a sus madres. En las imágenes podemos ver la relación perfecta de amor, confianza, amistad y tolerancia que puede existir entre estas dos especies, los gorilas y el ser humano, en este lugar llamado Tierra. La fotografía nos enseña el respeto entre todos los habitantes del planeta que tendría que existir. Espero les haya gustado este video. No olvides compartirlo, darle manita arriba, no olvides activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subamos un video. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauca MX. Nos vemos hasta la próxima.